Hola 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 Ravei Sala Baja España Son los cuerpos solteros Mananya yoya tiquija, mananya piensa tiquija Me voy de tu lado, adiós para siempre Me voy de tu lado, adiós para siempre Mananya yoya tiquija, mananya piensa tiquija Me voy de tu lado, adiós para siempre Me voy de tu lado, adiós para siempre Salud, 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 todos ricos calientes Salud, 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 salud Salud, 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 salud Me voy de tu lado, adiós para siempre Salud, 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 salud Amagua, Jaspaya A vida, vida Y manigra, Zonjuiki, Zacarías Chimpa, Orujuta, Jaspaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!